Pasa, les voy a demostrar que tan frío está aquí en Michigan, esta camiseta la acabo de mojar y esta cazuela la acabas de sacar de la estufa con agua hirviendo, la voy a dejar aquí por unos segundos y van a ver lo que va a pasar ¿Listos? Se va a convertir en nieve, una, dos, tres, miren nomás, miren nomás Ay, no es para que vean lo que está aquí en Michigan, por eso no salgan, oh shit, me estoy frisando, no salgan para afuera, si tienen animales, métanlos para adentro cuando menos para el día de ahora y vamos a ver que le pasó a la camisa Miren, miren nomás, miren nomás lo que está pasando aquí en Michigan, completamente, ven como un cartón, miren, oigan Bueno, eso es todo, saludos, manténganse calentitos, vámonos para adentro